Todo el mundo está feliz, bailando, todo el mundo está feliz, gozando, todo el mundo está feliz, y brinca, brinca, sí Con el ritmo feliz, muy feliz, muy feliz, te vas a divertir, divertir, divertir Está bueno para bailar y cantar y gozar, la fiesta está prendida, nadie quiere parar Nos vamos para abajo, 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 y luego para arriba, arriba, arriba Nos damos una vuelta, la vuelta, la vuelta, y ahora todos juntos empezamos a brincar Brincar, brincar, con las manos arriba, haciendo el parabrisas, la pasarás genial Brinca, brinca, con las manos arriba, mueve la cinturita, no pares de brincar Y brinca, y brinca, y brinca, brinca, sí Y brinca, y brinca, y brinca, brinca, sí Me encanta brincar Ay, pero tú me estás brincando ¿Cómo? Estás rebotando Y brinca, y brinca, y brinca, con las manos arriba, haciendo el parabrisas, la pasarás genial Brinca, brinca, con las manos arriba, mueve la cinturita, no pares de brincar Brinca, brinca, con las manos arriba, haciendo el parabrisas, la pasarás genial Brinca, brinca, con las manos arriba, mueve la cinturita, no pares de brincar